Hola, este va a ser el único video de la lección 4 del curso de visión por computadora en donde nos vamos a dedicar a un tema muy interesante, relativamente reciente que son los puntos de interés en imágenes. Luego de introducir el tema vamos a revisar en particular tipos de puntos de interés luego vamos a ver descriptores que describen regiones cerca de los puntos de interés y luego cuando tengamos varias imágenes y nos interesa buscar puntos de interés correspondientes solo mencionar rápidamente que técnicas se utilizan. Bien, bastantes áreas hoy en día están usando lo que llamaremos los puntos de referencia o puntos de interés. Este es un paso necesario antes de poder buscar correspondencias en imágenes es decir, por ejemplo, si queremos reconocer objetos en una imagen y tenemos una imagen del objeto almacenada en alguna parte pues nos interesa buscar puntos interesantes de estos objetos por ejemplo por acá y por acá que también detectamos en la imagen almacenada y entonces necesitamos encontrar que estos puntos corresponden a estos y que son característicos de este objeto para poderlo reconocer más de esto veremos al finalizar el curso. Otro uso usual es lo que es la creación de panoramas donde tenemos imágenes y no sabemos exactamente cuál imagen corresponde en qué lugar entonces buscamos puntos interesantes en las imágenes y en principio si encontramos bordes correspondientes de imágenes por ejemplo que este punto corresponde a este y este punto corresponde a este pues ya sabemos que estas dos imágenes debemos traslaparlas de alguna cierta forma distorsionando por ejemplo esta de modo que ya estos dos puntos calcen perfectamente esto será tema de las próximas semanas también cuando queremos reconstruir la tercera dimensión de objetos tomados en imágenes bidimensionales usualmente lo que necesitamos es saber dónde se encuentran ciertos puntos característicos del objeto para rastrearlos cuando está cambiando de posición dicho objeto y con la correspondencia de puntos entonces poder determinar pues qué transformaciones tridimensionales corresponden a ese cambio de posiciones y así poder estimar la tercera dimensión también esto será un tema futuro de este curso la idea es entonces encontrar puntos de interés que no varíen cuando yo roto las imágenes o cuando yo les cambio de tamaño las hago más grandes o pequeñas o cuando yo traslado los objetos dentro de las imágenes o cuando yo hago un cambio de perspectiva o sea en vez de ver un objeto de frente lo veo de lado cuando la iluminación cambia ya sea la dirección de los iluminadores o ya sea la naturaleza de la iluminación el color de la iluminación todos esos cambios no me deberían alterar dónde van los puntos de interés incluso esos puntos de interés deberían ser invariantes a ya factores más externos como el deterioro de objetos o incluso el envejecimiento de personas cuando usamos puntos de interés para reconocer personas en todo este proceso bueno, de la detección de puntos de interés lo más interesante va a ser después de haber encontrado esos puntos de interés encontrar a qué otros puntos de interés corresponden en otras imágenes ya vimos el ejemplo de panorama o vimos el ejemplo de reconstrucción 3D etcétera y todos estos casos corresponden a a problemas en donde tenemos que detectar cuáles puntos de interés son correspondientes entre dos pares o más pares de imágenes entonces hay dos métodos principales para encontrar correspondencias una variación de lo que llamaríamos flujo óptico y es rastrear puntos en secuencias de imágenes es decir, yo encontré ciertos puntos en una imagen puntos interesantes y yo tengo una secuencia de video entonces en esta secuencia de imágenes de video la idea es ir viendo hacia dónde se van desplazando estos puntos entonces por medio de rastreo yo encuentro qué puntos corresponden en esta imagen final por ejemplo si se movieron hacia allá y tuviera los dos puntos por acá pues yo sabría que este punto se movió hacia este lugar y por lo tanto tengo siempre la correspondencia esto por supuesto lo puedo usar cuando tengo secuencias de video tomadas con una tasa de muestreo lo suficientemente alta como para que yo pueda saber o asumir que ciertos desplazamientos nunca van a superar un determinado rango el segundo método tiene que ver con una búsqueda independiente es decir, yo simplemente tengo los puntos en imágenes y necesito saber no sé para nada dónde están o si tan siquiera están esos puntos correspondientes en la imagen por ejemplo en reconocimiento yo puedo tener la imagen con algún objeto particular y yo puedo tener una colección de 500 objetos por acá todos diferentes y la idea va a ser encontrar bueno yo tengo puntos de interés en cada uno de estos objetos y pues cuando yo estoy buscando correspondencias de esta imagen con los objetos pues no todos los objetos están entonces o sea de toda mi base de datos de puntos de interés por decirlo así ahorita vamos a ver un poquito un detalle de información que me falta brindarles pero no quiero darlo todavía pero en todo caso los problemas son muy variados en este segundo método que es cómo hago yo para encontrar puntos de interés correspondientes en muchísimas imágenes o cuando tengo muchísimas fuentes posibles de esos puntos de interés en todo caso toda esta historia de detectar puntos de interés y de emparejar no solo en inglés se le dice encontrar el match o hacer matching vamos a percibir tres pasos el primero es encontrar puntos de interés estables que son simplemente una posición en la imagen o una imagen que tiene algún interés el siguiente punto es generar descriptores esto es lo que me faltaba decirles alrededor de esta región la idea es encontrar encontrar algún vector de relativa baja dimensión que sea en variantes a iluminación a rotación a traslación etcétera etcétera de tal modo que yo basado en esta descripción de la región alrededor del punto de interés pueda determinar en otras imágenes cuál es el punto correspondiente la última fase es bueno cuando ya tengo precisamente estos descriptores alrededor del punto de interés entonces es el proceso de emparejar o sea el proceso de hacer el match entre este descriptor y otro descriptor que tengo calculado para otra región ok la pregunta si estas cosas son iguales o cuál de muchísimos vectores será el más parecido a este como vimos en los dos métodos disponibles yo podría sustituir estos dos puntos y reemplazarlos por un rastreo de los puntos de interés cuando tengo secuencias de video con una tasa de muestreo suficientemente rápida que me permita localizar las correspondencias pero entonces empecemos con el tema de los puntos de interés propiamente que va a ser en lo que más nos vamos a concentrar en este video la pregunta será qué propiedades podemos usar para detectar o para definir qué tan interesante es algún punto en una imagen entonces en esta imagen bastante explicativa del libro de texto de Selisky vemos por ejemplo dos imágenes que están tomadas con perspectiva de iluminación levemente diferentes ok veamos por ejemplo este primer caso aquí en el cielo ok estas dos regiones que las vamos a denotar con una región rectangular las vemos aquí abajo recortadas ok el punto es qué tan estable será la correspondencia entre estas dos regiones observen que yo puedo tomar esta región y moverla hacia arriba o hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia abajo o incluso rotarla y la cantidad de información que va a tener si estos desplazamientos son pequeños pues es prácticamente la misma así es que realizar la correspondencia entre estas dos regiones es casi imposible en otras palabras aquí no tengo bordes de ningún tipo y automáticamente esto me dice que yo no tengo manera de saber exactamente dónde es que iba esta región si quiero buscar la correspondiente a esta bien veamos el segundo caso en el segundo caso tenemos esta región de acá y vemos esta región de acá ok qué tan estable será esta correspondencia entonces vemos aquí es la región recortada y la región recortada aquí precisamente por tener este borde que estamos viendo acá y este borde que estamos teniendo acá yo podría asumir que tengo una determinada correspondencia cuando hay un borde a un determinado ángulo sin embargo observen que yo puedo mover esta región distancias cortas a lo largo del borde o sea moverme hacia allá o hacia acá en esta posición donde está la ventana y la variación en la información en esa ventana sería muy poca ok esto quiere decir que bueno con un borde yo reduje digamos las la incertidumbre de donde va eso que era total cuando es constante yo la reduje a una incertidumbre en una dimensión ok o sea yo me puedo mover a lo largo del borde o dicho de otro modo si yo me muevo a lo largo del borde yo no sé exactamente en qué lugar de ese borde se encontraba la ventana o debería estar la ventana correspondiente en la otra imagen finalmente cuando tenemos estructuras de este tipo que vean que aquí tengo una especie de esquina o sea tengo dos posibles direcciones acá y acá aquí si ya limito la posición de la ventana o en la búsqueda la correspondencia a una única posición entonces aquí lo que estamos viendo es que bueno si no hay borde entonces la incertidumbre que tengo para encontrar correspondencias es total si tengo un borde o una única dirección de borde digamoslo así la incertidumbre se reduce a la dirección a lo largo de ese borde pero si tengo una esquina bajo la incertidumbre lo más posible entonces lo que andamos buscando es alguna manera de encapsular por decirlo así la información de la diversidad de direcciones de bordes en una ventana ok entonces solo para recordar del curso de procesamiento de imágenes vimos que el detector de bordicidad más frecuente es el gradiente ok bordicidad en inglés le decimos etchness por aquello de las referencias en la literatura ok el gradiente es una aproximación en procesamiento de imágenes digitales discreta de la derivada de la imagen respecto a x esa es la primera componente del gradiente que es un vector y la derivada parcial respecto a y ok entonces lo vemos como un vector aquí estamos viendo como ejemplo el ojo de la imagen lena aproximando el gradiente por medio de un filtro de Sobel la magnitud del gradiente estamos aproximando aquí como el gradiente es un vector tenemos siempre dos componentes aquí estamos viendo magnitud me falta la dirección o la fase que en procesamiento de imágenes esta dirección pues me dice la dirección del borde es perpendicular al borde o sea para cada puntito de estos del gradiente tengo una dirección perpendicular al borde que vean que es digamos tengo dos posibles direcciones que me dirían lo mismo de hecho uno no puede saber si el resultado del operador le va a dar esta dirección o esta dirección depende de la dirección del cambio de signo pero en principio la información que uno usa no debería importarle o sea si es hacia un lado o 180 grados de eso en otras palabras la dirección para todo análisis deberíamos considerarla entre 0 y pi no entre 0 y 2 pi en todo caso los cálculos de gradientes que hacemos en procesamiento de imágenes por ser discretas los vamos a aproximar con diferencias divididas finitas usualmente diferencias divididas finitas centradas que quiere decir centradas que yo voy a avanzar a la izquierda del píxel que me interesa y a la derecha la misma magnitud ok en el curso anterior vimos bastantes tipos de máscaras de filtros para aproximar el gradiente como el filtro de Sobel Sobel Previt Ando la derivada de Gaussian etc etc ok bordes vimos que no nos sirven exactamente para vamos a repasar esto si tengo una ventanita y en esa ventanita yo solo estoy viendo un único borde ok asumamos que la imagen se vería así entonces mi incertidumbre es alta ok en este borde absolutamente todas las direcciones del gradiente van a apuntar hacia el mismo lugar prácticamente ok cuando yo tengo una esquina vamos a hacer aquí el dibujo de una esquina entonces en esa esquina yo tendré varias direcciones de gradientes usualmente una dirección para allá y los pixeles en el borde que yo detecte aquí tendrán esas otras direcciones o sea vean que estoy dibujando aquí la imagen y le estoy sobreponiendo los vectorcitos de gradiente ok bien la lección pasada la semana pasada vimos el concepto del PCA o en español el PCA es principal component analysis o en español el ACP análisis de componentes principales y esta idea es la que vamos a usar ahora para analizar los vectores en una ventana o sea quiero ver cuáles son las direcciones dominantes de vectores en otras palabras imagínense más bien ahora los en la ventanita vamos a evaluar cada uno de los puntos ok en la ventana y vamos a graficar esto o sea cada vector lo vamos a graficar simplemente por su componente X y Y entonces en esta ventana uno en esta ventana uno tendríamos por ejemplo todos los vectores por esta dirección porque andan todos los vectores son más o menos por aquí entonces los puntos los tendremos todos más o menos distribuidos por acá mientras que en la segunda ventana tendríamos algunos puntos por estas direcciones hacia abajo los vamos a tener distribuidos por aquí y otros puntos los vamos a tener distribuidos por acá ok vean que son simplemente por decirlo así los vectores que los estamos colocando uno detrás de otro por aquí ok o sea todos inician en el origen y todos inician en el origen hacia allá lo mismo de este lado todos los vectores andan por acá mientras recorremos todos los pixeles de la ventanita vamos a andar por acá las zonas que son constantes van a tener gradiente cero entonces también vamos a tener por aquí algunos puntillos cerca de cero porque casi no hay variaciones lo mismo aquí las zonas constantes nos van a dar vectores que son cero entonces vamos a hacer el análisis de componentes principales de esta serie de puntos y como recordaremos de la semana pasada el análisis de componentes principales me va a dar las direcciones dominantes aquí no vamos a sustituir por decirlo así el gradiente medio vamos a aplicar el análisis de componentes principales directamente a esto así como está de tal modo que aquí vemos que hay un componente principal muy fuerte en este caso en este otro caso tenemos bueno los puntos distribuidos en tres lugares así es que el gradiente digamos y la media está por aquí vemos que el gradiente posiblemente nos dé un componente principal por acá bien en todo caso aquí vemos que tenemos un segundo componente principal recuerden que los componentes principales están asociados a la varianza de los datos en este la varianza de los datos en la en la coordenada perpendicular al componente principal pues es mucho más pequeña que la varianza de los datos en este caso ok entonces esta diferencia precisamente entre las digamos la dispersión de los puntos en cada una de las componentes principales es lo que podemos usar para describir qué tan qué tanta incertidumbre tiene una región de corresponder a un punto de interés o no si tenemos un segundo componente principal de muy baja dispersión entonces esto es probablemente un borde y por lo tanto es bastante incierta la distribución en este otro caso tenemos los dos componentes principales con fuerte dispersión y por lo tanto este es un buen candidato para punto de interés bien entonces recordemos de puntos en el análisis de componentes principales lo que necesitamos es una matriz de datos en esta matriz de datos estamos poniendo la componente x y la componente y del gradiente aquí este menos delta x1 lo que me está diciendo es que digamos voy a digamos vamos a hacer el dibujito de la ventana por aquí abajo digamos que este punto que está aquí este punto es xy ok y cada pixel dentro de la región lo vamos a acceder por decirlo así utilizando los desplazamientos el primero con delta x1 delta y1 el segundo con delta x2 delta y2 etcétera etcétera de tal modo que aquí lo único que estamos poniendo es en la matriz de datos los valores los componentes x y y del gradiente para cada uno de los pixeles dentro de esta ventana rectangular ok observen que aquí hay está el símbolo de transpuesto esto es bastante importante o sea esta matriz x en realidad está formada por vectores de dos por dos ok de esta forma o sea tenemos aquí una una matriz con todos los pixeles que se encuentren en esta región de esta forma ok recordemos que la matriz de covarianza la calculamos con x por x transpuesta o sea aquí diríamos por decirlo así tenemos todos los puntos aquí de dos en dos y lo multiplicamos por x transpuesta de tal modo que aquí lo que vamos a obtener son prácticamente todas las derivadas respecto a x o sea todas las componentes x de los gradientes en cada uno de los pixeles lo mismo en esta ok esta es x y esto es respecto a x por otro lado esta es respecto a y y esto es respecto a y entonces observen que cuando hacemos este producto matricial lo que vamos a obtener es la derivada respecto a x al cuadrado porque este es el producto punto prácticamente de x o sea de todas las derivadas de x con respecto a x por eso aquí tenemos x al cuadrado aquí tenemos y al cuadrado que sería cuando es esta por esta y en estos dos diagonales pues vamos a tener x por y y y por x ok entonces esta matriz de covarianza está allá esta notación que estamos usando aquí con los paréntesis triangulares es simplemente una representación del promedio ok 1 entre n es exactamente este término que está acá y la suma es precisamente porque vamos a estar haciendo el primer componente que está aquí multiplicado por el primero el segundo multiplicado por el segundo el tercero por el tercero etcétera etcétera hasta que llegamos al último dato de la ventana ok entonces digamos que la ventana tiene n pixeles entonces vamos a sumar de 1 hasta n por supuesto dividir 1 entre n para calcular el promedio de la función que está ahí adentro o sea de los cuadrados o del producto de x por y etcétera etcétera a esta matriz de covarianza se le conoce en la literatura técnica como el tensor de estructura y este tensor de estructura de esta matriz vean que contiene implícitamente la información de cómo varían todos los vectores de gradiente en esa en esa ventana digamos o en ese conjunto de datos ok y eso es lo que precisamente nos interesa del análisis de psa sabemos que esta matriz de covarianza implícitamente me dice a través de sus eigenvectores y a través de sus eigenvalores esta matriz implícitamente tiene esta información que esto es digamos si asumimos aquí lambda 1 mayor que lambda 2 esta matriz me dice en la dirección del eigenvector 1 está la mayor dispersión de información y en la dirección del eigenvector 2 está la menor dispersión de información entonces de nuevo si lambda 1 y lambda 2 son los eigenvectores e1 y e2 son los eigenvectores perdón lambda 1 y lambda 2 son los eigenvalores e1 y e2 son los eigenvectores ok asumamos que lambda 1 es mayor que lambda 2 entonces el eigenvector 1 es la dirección dominante ok recuerden que lambda 1 está asociada con la varianza de los datos en la dirección del eigenvector 1 de tal modo que si yo le saco la raíz cuadrada a lambda 1 pues eso va a ser lo mismo que la desviación estándar en la dirección 1 bien veamos varios casos si en la ventana que yo estoy usando lo que tengo es todo constante cuando yo calculo las derivadas digamos yx va a ser igual a y va a ser igual a 0 ok en este caso porque si yo tengo algo constante cuando lo derive respecto a x o con respecto a y me va a dar 0 lo que quiere decir que mi tensor de estructura va a tener solo 0 si mi tensor de estructura tiene todos 0 también sus eigenvalores y eigenvectores son todos 0 ok y por tanto mis eigenvalores ambos son 0 bien si yo tengo un borde entonces absolutamente todos los ya lo vimos todos los gradientes van a estar muy alineados en este caso lo que va a pasar es como todos están muy alineados es que yo tengo un componente principal muy fuerte o sea un lambda 1 mayor que 0 grande el eigenvector alineado a estos gradientes y por otro lado el lambda 2 va a ser muy pequeño cerca de 0 ok entonces si están perfectamente alineados de hecho lambda 2 va a ser 0 ok si tengo una esquina entonces ya vimos que los dos eigenvectores van a ser diferentes de 0 entonces de nuevo vamos a partir de los eigenvalores para identificar qué tan interesante es un punto ok una nota al margen sobre la complejidad computacional de esta historia el tensor de estructura es siempre de 2 por 2 y va a ser siempre simétrico ok qué quiere decir con simétrico que tengo aquí AB y el mismo valor C en la diagonal para esta matriz pequeña existe una forma fácil de calcular los eigenvalores relativamente fácil es cerrada el único problema para procesamiento de imágenes es que involucra una raíz cuadrada por ahí adentro y calcular una raíz cuadrada para cada pixel en una imagen puede tornarse un poco caro computacionalmente algunos métodos necesitan calcular el eigenvector que esto implica un poquito más de cálculos otros métodos evitan calcular este eigenvector para ahorrarse esos cálculos en todo caso bueno aquí lo digamos es esta información que les acabo de pasar es solo como el punto de partida para comprender cuál es la filosofía detrás de los puntos de interés ok un problema nosotros tenemos una imagen y en esta imagen decidimos evaluar esta ventana porque nos dice que hay un punto interesante ok qué pasa si yo roto esta imagen unos 30 grados resulta que la información que entra en esta ventana pues por supuesto que va a cambiar aunque centremos esta ventana en el punto y rotemos la imagen alrededor del punto o si lo quieren ver dejemos la imagen fija pero rotemos la ventana es lo mismo pues si rotamos esta imagen va a cambiar la información aquí adentro y por lo tanto va a cambiar la información contenida en el tensor de estructura entonces una forma de solucionar el problema es redefinir levemente nuestra operación aquí con paréntesis triangulares entonces en vez de hacer simplemente 1 entre n por la suma de todos los elementos ok que esto es lo que teníamos lo que vamos a hacer es ponderar cada uno de los elementos UV que tienen por aquí con una ventana de Gauss es decir imagínense que aquí que este borde que tiene aquí la ventana perdón esta campana de Gauss que esta es precisamente esta ventanita que tenemos acá ok o sea la campana de Gauss que tenemos aquí si hacemos las curvas de nivel se vería como así entonces cada pixel en esa ventana lo vamos a multiplicar por el valor de esta Gaussiana de tal modo que los que están en el borde van a perder importancia los que están en el centro van a tener más importancia y puesto que la campana de Gauss tiene simetría circular en este caso entonces si yo roto la imagen pues no me va a alterar el contenido de la información puesto que lo que cambia que son estas partes que están por aquí van a estar bastante atenuadas en su información pues esa es una idea que vamos a encontrar a lo largo de todos los algoritmos utilizados de usar Gaussianas para mejorar lo que sería en varianza la rotación ok vamos a ver ya dijimos que el tensor de estructura contiene digamos información sobre cómo se distribuyen las direcciones de los gradientes en una ventanita bueno y también vimos que los eigenvalores lambda 1 y lambda 2 son los que me indican cuánto se dispersa prácticamente las direcciones de los gradientes si lambda 2 es 0 eso es o un borde o la región es constante ok entonces por ejemplo Xi y Tomasi propusieron en el 94 que uno puede usar lambda 2 como el indicador de interés directamente o sea mientras más alto sea lambda 2 y nosotros sabemos o de hecho estamos partiendo del hecho de que lambda 1 siempre es mayor que lambda 2 mayor o igual entonces mientras más alto sea lambda 2 pues más probable es que eso sea un punto de interés ok entonces ellos de hecho usan la raíz cuadrada de lambda 2 que quiere decir que la desviación estándar de las magnitudes de los gradientes por decirlo así pues eso es lo que ellos usan para determinar la incertidumbre 6 años antes de ellos Harris y Stevens habían propuesto usar aquí con este número bastante pequeñillo de lambda de alfa igual a 0.06 usar la determinante del tensor de estructura multiplicado por este alfa que es pequeñito por la traza de la matriz recuerden que la traza de la matriz es la suma si esto es a y b entonces la traza de la matriz es a más b ok entonces bueno de hecho el cuadrado de la traza del tensor esto es lo que Harris y Stevens usan como detector de interés haciendo un poco de manipulaciones algebraicas bueno tomando directamente de la definición de la determinante de una matriz de 2 por 2 pues tenemos el producto menos el producto de las diagonales que son iguales por eso queda aquí al cuadrado y la traza simplemente la suma de los términos despejando quienes son los eigenvalores y eigenvectores uno obtiene que este que esta que esta definición de interés de puntos es equivalente a realizar esto ok perdón esto esta mal esto seria lambda 1 y lambda 2 vamos a ver si lambda 2 se acerca a 0 prácticamente nos va a quedar un lambda 1 por aquí o sea es un punto relativamente bajo ¿por qué? porque si lambda 2 se acerca a lambda 1 entonces tenemos el cuadrado de esto y aquí también tenemos la suma de los dos al cuadrado eso se hace bastante empieza a hacerse más bien pequeño esto nos está midiendo como incertidumbre más que interés en todo caso la ventaja que tiene esta definición de Stephens es que para evitarse la raíz cuadrada que involucra calcular lambda 1 y lambda 2 y para evitarse calcular otras cosas observen que esta definición que está en términos de los eigenvectores digamos se puede mostrar que es esta equivalencia pues aquí la calculamos simplemente con las derivadas o sea con los cálculos del gradiente de la imagen entonces eso digamos es bastante eficiente de calcular ok sin embargo esta propuesta de Harris y Stephens es lo que llamaríamos un detector inestable o sea cuando la imagen se mueve un poco o cambia de perspectiva los objetos que están ahí o cambia la iluminación varía fuertemente donde se detectan los puntos así es que bueno de hecho el tema de que medida de interés usar o de incertidumbre que es lo opuesto depende de bueno siguen haciéndose propuestas constantemente aquí vemos otra de Brown, Selisky y Binder donde ellos dicen que no mejor usar la determinante de la del tensor de estructura dividido entre la traza del tensor de estructura y eso también se puede demostrar que es equivalente a multiplicar los dos hay que en valores y dividir entre los dos hay que en valores aquí nosotros estamos usando 1 y 2 bueno es lo mismo entonces bueno que pasa aquí si uno de ellos se acerca a 0 si lambda 2 se acerca a 0 entonces esta historia vean que va a tender a 0 también si estos dos son iguales pues vamos a tender a algo así como lambda al cuadrado entre 2 lambda que es igual a lambda medios ok entonces esto sube conforme más interesante se vuelve el asunto ok bien en la búsqueda de mejores medidas de robustas ante rotación traslación y todo esto encontramos también bastantes autores que hablan de la matriz gesiana como alternativa al tensor de estructura la matriz gesiana es simplemente la bueno derivar dos veces vamos a verlo aquí digamos la matriz gesiana es bastante parecida al tensor de estructura en el sentido de que tenemos tres términos estos dos términos son iguales estos dos términos no son iguales esto es doble derivada respecto a x doble derivada respecto a y y aquí derivada x y derivada y pero es de una función gaussiana vamos a verlo la función gaussiana es simplemente la campana de gauss que acabamos de ver en el ejemplo anterior lo que estaba en rojo luego tomamos esta función gaussiana y la derivamos dos veces respecto a dos posibles variables esto puede ser doble derivada respecto a x o doble derivada respecto a y o la derivada respecto a x y luego respecto a y ok y eso es la función gaussiana este término l es convolucionar esa gaussiana doblemente derivada con la imagen ok entonces la matriz gesiana para cada pixel o el término gesiano para cada pixel va a estar dado por eso por la convolución de la segunda derivada de las gaussianas por cada pixel en principio esto almacena información similar al tensor de estructura en el sentido de que estamos viendo o es una matriz que almacena cuanta variación hay en diferentes direcciones por decirlo así en este caso no estamos haciendo esas promediaciones en la longitud de una ventana rectangular sino que indirectamente con este sigma estamos imponiendo aquí de una vez cuál es el tamaño de la ventana de gauss que estamos poniéndole encima de la ventana ok y algunos autores dicen que usar la determinante de esta matriz gesiana o sea el producto de estos dos menos el producto de estos dos eso es un fuerte indicador del interés que tiene un punto y algunos autores defienden que ese es más estable que por ejemplo usar el tensor de estructura ok entonces con lo anterior que vamos a hacer no importa el método que escojamos calculamos una medida de interés para toda una imagen y entonces para cada pixel tenemos una determinada medida de interés ok eso lo vamos a calcular para absolutamente todos los pixeles y vamos a buscar máximos ok entonces en alguna vecindad por aquí yo voy a ver si el interés de este punto es mayor que el de sus vecinos en caso de que así sea entonces ya tengo un punto interesante XY ok y eso lo hago para diferentes puntos así es que ahí voy a obtener diferentes puntos de interés por supuesto que yo puedo ampliar el tamaño del vecindario que yo voy a analizar para máximos pues con eso tengo un mejor filtro digamoslo así bien con esto sin embargo solo tengo la posición XY de este punto de interés calculado para una ventana dada ahora si yo tengo una imagen y calcule bueno que este es un punto interesante con esta ventana o ya sea con una determinada con un determinado signa de los gaussianos en la geciana que pasa si yo escalo esta imagen o sea que pasa si yo para experimentar centro esta ventana en un punto y yo digamos alejo la cámara de tal modo que toda la escena capturada se hace más pequeña todos los objetos se hacen más pequeños pero mantengo este punto justo en el mismo punto del objeto que se muestra en la imagen o sea si yo escalo esto si hago todo esto más pequeño entonces observan que también entra más información en esta ventana por lo tanto cambia también ya sea la matriz geciana o el tensor de estructura y al cambiar la información que está entrando a la ventana porque cambia la imagen pues por supuesto que cambia toda la naturaleza del punto de interés de hecho podría dejar de ser un punto de interés en esa segunda imagen entonces lo que se acostumbra hacer es que para poder alcanzar una invarianza a escala o sea que yo los mismos puntos de interés los detecto en dos imágenes aunque varíe su tamaño voy a necesitar almacenar el radio por decirlo así que tamaño tiene esta ventana ok entonces de la misma información de la imagen yo tengo que obtener algo que me diga de que tamaño debería ser la ventana que yo use para analizar ese punto de interés ok eso lo vamos a ver en un momento por otro lado de nuevo si yo roto esta imagen también varía un poco la información que está aquí adentro y me gustaría saber por lo menos para poder describir luego mejor la información que está dentro de la imagen me gustaría saber alguna orientación que sea fácil de reproducir no importa cómo se roten los objetos ok este también es un punto que ya vamos a ver y algo que es todavía más complejo si yo estoy visualizando en una imagen un objeto plano de frente yo puedo rotar ese objeto de forma que por la perspectiva pues cambia de posición entonces si yo tenía yo que sé digamos un círculo mostrado aquí cuando el objeto se mueva hacia atrás en la tercera dimensión ese círculo yo lo vería como una elipse ok entonces todo eso es el tema de invarianza afín en principio sabemos que la proyección de objetos tridimensionales a una imagen bidimensional sigue una proyección bueno sigue una transformación proyectiva que eso en realidad lo representamos siempre con matrices de 4x4 ok que permiten precisamente analizar estas deformaciones perspectivas por ejemplo que esta línea y esta línea ya no son paralelas sin embargo se puede demostrar que para regiones pequeñas casi siempre podemos describir las deformaciones con una transformación afín de ahí el nombre de invarianza afín las transformaciones digamos esta es una proyectiva las transformaciones afines es suficiente unas matrices de 3x3 ok son más simples lo que pasa es que las transformaciones afines mantienen paralelismo que no ocurre en la transformación proyectiva sin embargo hay bastante en la literatura y de hecho todavía se produce bastante literatura o bastante hay novedad en este en este asunto es como puedo yo describir regiones que mantengan aunque se mantengan invariantes ante transformaciones afines entonces por ejemplo podemos usar las relaciones que existen entre los eigen valores del tensor o de la matriz geciana como relación afín o sea si tenemos algo de frente lo veremos circular pero si hacemos la la transformación proyectiva pues lo veríamos así esto se va a reflejar en esta tasa del cual es el eigenvalor más grande y el eigenvalor más pequeño hay otras formas que ya ahorita vamos a mencionar bien en el 2002 Mikolajchik que es uno de los líderes en este asunto de puntos de interés demostró con experimentos bastante exhaustivos que el método más estable para buscar puntos de interés se basan en encontrar los máximos y mínimos de lo que se llama laplaciano de gaussianos ok que es el aplaciano de gaussianos bien el aplaciano es este operador aquí dice que está normalizado en escala normalizado en escala significa simplemente que yo voy a multiplicarlo por el sigma que uso el sigma que uso que es esto es otra vez la campana de gauss en el que estoy usando esta desviación estándar que es precisamente esto mismo ok solo que aquí al cuadrado para tener la varianza bien ahorita les explico para qué fin tiene multiplicar esto por lambda al cuadrado no voy a hacer la demostración matemática es un tema que pueden revisar en el artículo de Mikolajchik pero bueno el concepto creo que si se puede entender fácil bien este laplaciano este operador laplaciano es lo mismo que la divergencia esto que tenemos aquí es la divergencia del gradiente del gaussiano recuerden que el gradiente es derivada del gaussiano respecto a x y luego respecto a y y la divergencia pues simplemente aplicamos la bueno hacemos como el producto punto por decirlo así y entonces tenemos que laplaciano va a ser derivar dos veces respecto a x la gaussiana más derivar dos veces respecto a y la gaussiana ok si nosotros hacemos la convolución del de laplaciano con la imagen vemos que esto es lo mismo que sacarle la traza a la matriz geciana que vimos hace un momento ok así es que todo queda todavía dentro de los dos métodos que vimos ok resultó ser mejor la geciana según lo que demostró Mikolajchik ok la traza es simplemente la suma de las de las diagonales bien esto que les acabo de mencionar es importante porque lo que nos estamos encaminando ahora es a ver cómo podemos lograr la invarianza ante cambios en la escala de una imagen ok entonces de nuevo si yo tengo una imagen y la escalo pero el tamaño de la ventana que uso es constante entonces ya sea el tensor de estructura o la matriz geciana van a cambiar entonces la idea básica va a ser detectar los máximos en las mediciones de interés pero no solo en la imagen de nuevo teníamos una imagen y para esta imagen para cada pixel calculamos el interés ok y buscamos qué puntos de interés tienen máximos o sea no importa cuál de los métodos usamos el de She o el de Harris o el de Zelinsky o cualquiera de estas medidas lo que vamos a hacer es buscar máximos en esta imagen o sea en alguna vecindad si yo tengo un máximo ese va a ser un punto de interés ok pero ahora no solo voy a usar esta imagen como tal sino que voy a empezar a usar un espacio de escalas este espacio de escalas está conformado por L de X Y Sigma donde L de X Y Sigma simplemente aplicarle un filtro gaussiano con un Sigma determinado a la imagen ok entonces vamos a tener algo así veamos este cuadro de Carlos Moya en este cuadro vamos a verlo en blanco y negro y aquí simplemente ilustro el mismo cuadro al que se le aplicó un filtro gaussiano y después otro filtro gaussiano de un Sigma más alto el punto interesante aquí es que se van formando como blobs en puntos interesantes por ejemplo este detalle que en esta imagen original se ve bien ya con este nivel de gaussianos ya aquí está demasiado difuso entonces eso ya no es importante aquí por ejemplo ya se ve el pantalón por ejemplo del campesino ya se ve un poco más fuerte que el resto entonces la idea bueno esta es toda una idea especificada por Lindeberg que es tomar una imagen y empezar a aplicarle diferentes Sigmas digamos esta toma Sigma 1 Sigma 2 Sigma 3 Sigma 4 ok y ahí va subiendo el Sigma la imagen original está aquí abajo y esto que vemos aquí este es lo que llamamos un espacio de escalas ok aquí tenemos Y para allá teníamos X bueno la otra dirección no importa X y hacia arriba tenemos Sigma y Sigma es lo que vamos a llamar escala esta escala lo que hace es que aparezcan mientras más grande sea la escala o sea más grande sea el Sigma los detalles que se ven en esa imagen mejor son estructuras grandes en la imagen original lo que se ve mejor son estructuras pequeñas pues bien resulta que Lowe y Brown de la Universidad de British Columbia en Canadá ellos propusieron o de hecho analizaron que bueno calcular el laplaciano puede ser caro porque tengo que derivar dos veces sin embargo bueno encontraron también que recuerden que cuando uno deriva se amplifica el ruido así es que derivar dos veces puede amplificarnos mucho ruido así es que es mejor no derivar tanto ellos encontraron que este laplaciano de gaussianos que acabamos de ver normalizado en escala se puede aproximar bastante bien utilizando lo que se llaman diferencias de gaussianas las diferencias de gaussianas vamos a denotarla aquí con D simplemente el gaussiano tomado en una escala menos el gaussiano tomado en otra y eso convolucionado con la imagen devolviéndonos a la faceta anterior lo que vamos a hacer es tomar digamos esta imagen y restarle esta otra ok y entonces al resultado eso es una diferencia de gaussianas ok entonces aquí vemos como ellos producen por decirlo así un espacio de escalas de diferencias de gaussianas entonces tenemos aquí prácticamente cada imagen a la que se le va filtrando a la que se va aplicando un filtro paso bajo cada vez más grande ven que cuando llegamos a una octava si yo tengo mi espectro y aquí llegamos a un medio de la frecuencia normalizada entonces cuando yo ya llegué a filtrar una octava estos son filtros paso bajo los gaussianos entonces la idea es que en la octava cuando ya estoy aquí en un cuarto ya prácticamente no tengo informaciones fuera del del rango aquí de un cuarto en medio por lo tanto puedo aplicar un submuestreo es decir puedo ya descartar cada dos pixeles porque tienen prácticamente la misma información no me aportan nada y como ya cumplo Nyquist ya puedo tomar cada dos pixeles y por lo tanto para la siguiente octava puedo usar imágenes más pequeñas lo que me permite hacer cálculos mucho más rápidos cuando ya llegue a esta octava también voy a usar imágenes otra vez submuestreadas etcétera etcétera esto quiere decir que el cambio de sigma de aquí en este rango todavía no llega a dos ok cuando ya lleguemos a dos o sea puedo hacer aquí cada raíz de dos tendría dos niveles o etcétera ahí no sé cada raíz cuarta de dos entonces tengo estos otros pixeles estos otros niveles cuatro niveles por ejemplo bueno el punto es ir difuminando por decirlo así cada imagen en esta pirámide así se le llama esto cada vez más y luego simplemente restar las vecinas ok y estas son las diferencias de gaussianas esto me está simulando al laplaciano ok escalado en en frecuencia y ahora el punto es los máximos a lo largo de esta imagen ok por ejemplo el máximo aquí si este pixel es mayor que los vecinos ese es un punto interesante ok lo que voy a hacer ahora es por ejemplo si este vamos a vamos aquí abajo si este punto de acá es interesante porque es mayor a sus vecinos también voy a buscar arriba y abajo a ver si este punto es mayor que ellos ok si lo es si este punto que está acá es mayor que el de arriba y abajo significa que el que el punto es interesante en precisamente esta escala y entonces este sigma que está aquí es lo que yo voy a usar como escala de este punto de interés ok el sigma indirectamente me va a decir cuál es el radio de la ventana que tengo que usar para analizar las cosas ok entonces la escala esta es la que va a definir el nivel con vamos a ver la escala que es este sigma me va a decir o la voy a elegir de acuerdo a cuál fue el nivel que tuvo el máximo ok luego la orientación de esa vamos a ver tengo ya la posición la posición me la da precisamente estas coordenadas y aquí y x acá la escala me lo está dando este sigma la orientación es todo un tema la orientación es ok ya tengo una ventanita que me dice quién es el sigma y ya tengo la posición x y y en la imagen del punto de interés entonces bueno haciendo los análisis que vimos con el tensor de estructura podríamos tomar por ejemplo el primer eigenvector de esta cosa y decir que esto es la dirección dominante y que si yo roto la imagen va a permanecer allí el punto es que eso resulta no ser muy estable entonces de hecho low hace una propuesta interesante y es calcular un histograma de direcciones en otras palabras vamos a tomar la ventanita y vamos a ver todos los gradientes que se encuentran aquí y vamos a tomar estos ángulos y vamos a contar cuántos de los gradientes tuvieron un ángulo entre cero y algún ángulo luego bueno aquí vamos a llegar hasta pi cuántos tuvieron un ángulo del que sigue cuántos tienen el que sigue etcétera etcétera de tal forma que yo armo un histograma de direcciones de gradientes aquí hay autores que cuentan simplemente una vez por cada gradiente que tomaron en cuenta sin importar su magnitud me parece que low no lo recuerdo exactamente pero me parece que low cuando se bota por un determinado ángulo en la creación del histograma se usa qué tan fuerte fue el gradiente por ejemplo si yo tenía aquí un gradiente muy pequeñito entonces el boto que se hubo aquí tuvo exactamente esa magnitud pero si yo tengo aquí un gradiente muy fuerte en esta dirección como 90 grados entonces el boto aquí estuvo muy fuerte a 90 grados ok bien entonces como orientación de este punto de interés vamos a elegir el máximo punto que tiene el gradiente low lo que hace también es como esto es muy discretizado de hecho ellos usan para 360 grados me parece que están usando 36 bins en el histograma 36 celdas con eso quiere decir que tienen una resolución de 10 grados para mejorar un poco esa resolución lo que ellos hacen es toman este pixel que es máximo este y este y le ponen una parábola por acá o sea buscan cuál es la parábola de mejor ajuste y eligen la parábola eligen el máximo de esa parábola recuerden que si yo tengo algo como así entonces la parábola de mejor ajuste va a ser algo acá entonces si este era un punto este era un punto y otro punto el máximo se desvía ok pero entonces yo sabría que si esto es 20 grados y este es 30 grados entonces mi máximo aquí estaría en 25 grados esa es la idea que usa prácticamente Low para calcular las orientaciones de los histogramas otra cosa interesante que hace Low es que si este histograma tiene de repente dos picos muy parecidos de hecho él usa que si hay una del máximo el 80% todo lo que esté por encima también lo va a considerar y entonces va a replicar puntos de interés en la misma posición en la misma escala pero simplemente con diferentes orientaciones por supuesto que en en esta pirámide yo puedo encontrar en la misma posición equivalente por aquí arriba otra vez un punto de interés pero está en otra escala ok entonces vean que la posición es solo una de las propiedades pero yo puedo reproducir en otras escalas también detalles ¿por qué eso? porque puede ser que yo tenga un objeto grande que es interesante a una escala muy grande y justo en el centro de este objeto tengo un objeto interesante pequeño entonces tengo la misma posición un objeto pequeño interesante y un objeto grande interesante los dos pueden tener orientaciones distintas ok con respecto a la transformación afín como ya les comentaba eso tiene que ver porque bueno se va a usar como una simplificación de las deformaciones que producen las transformaciones proyectivas ok de nuevo eso es si tengo una región de este tamaño y hago una rotación en 3D en esta dirección entonces vería el plano de esta forma este tipo de deformaciones si yo tengo una región de interés así pues debería pasarme a una región de interés así hay gente que sugiere usar los eigenvectores del tensor de estructura o de la matriz gesiana para que él capture estas historias si yo tenía una región de interés de esta forma es posible que es porque tengo una distribución de direcciones de gradiente homogénea en una dirección en otra cuando yo haga esta distorsión óptica bueno esta distorsión por proyección pues la idea es que en principio la distribución de direcciones debería alterarse así como se alteró esta elipse y por lo tanto la distribución de eigenvectores y eigenvalores en el tensor de estructura en la matriz gesiana debería seguir la misma tendencia y por lo tanto podríamos usarlos para esta distribución afín bueno en esto hay muchísimo que leer de hecho Mikolajchik es este autor que vimos hace unas transparencias atrás este señor él es uno de los líderes en 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 buscar puntos de interés con invarianza afín bien pero un punto muy interesante son las llamadas EMSER EMSER significa maximally stable extremal regions ok o regiones extremas con máxima estabilidad para definir que es esto esto es un tema interesantísimo porque bueno es una alternativa absolutamente todo lo que hemos visto ahora sin matrices ni gesianas ni matrices ni tensores de estructura podemos encontrar los puntos de interés tanto con su dirección y con con su escala y absolutamente todo en un solo paso que es complejidad ODN eso es impresionantemente rápido y la idea es digamos cercana a los wavelets que vimos en lecciones anteriores o las divisorias en español bien solo para para aclarar el concepto bueno una imagen va a ser simplemente un mapeo de un dominio que va a ser una rejilla ok vamos a tomar los pixeles en el dominio N discreto y lo vamos a mapear a un conjunto S que en este caso vamos a asumir que S es igual al conjunto de 0 1 2 hasta digamos 255 si tenemos 8 bits es importante que esto sea ordenado ok o sea que yo puedo establecer un orden entre los elementos de S 0 es menor que 1 1 es menor que 2 etc etc ok y vamos a definir que tenemos un predicado de adyacencia A o sea que yo digo que si A PQ esta cosa es cierta si P es vecino de Q y es falsa si no por ejemplo tenemos criterios de vecindades que vimos en procesamiento de imágenes como 4 vecinos o 8 vecinos recuerden que la vecindad 4 vecinos es de este pixel que estoy marcando aquí los 4 pixeles que voy a marcar en verde son 4 vecinos ok bien vamos a asumir que una región es simplemente un subconjunto de D ok el borde de la región Q de esta región Q lo vamos a denotar con el símbolo DQ ok y este borde de Q es de hecho es borde externo de Q van a ser todos los pixeles que se encuentran en lo que no es Q vamos a ver esto si yo tengo mi imagen ok en esta imagen yo tengo una región ahí adentro ok el borde el borde va a ser todo el conjunto aquellos de pixeles que no sean Q o sea esto que está aquí es Q entonces todo esto que está aquí no es Q todo esto que está aquí es no Q ok entonces D-Q va a ser precisamente todo esto que estoy marcando ahora en verde entonces el borde va a ser todos los pixeles que estén en no Q pero que tengan un vecino que si esté en Q ok entonces eso es lo que vamos a definir como borde entonces bueno tenemos la región y tenemos su borde externo que es una región extrema vamos a ver una región extrema es pues una región de tal modo que para cualquier elemento de esa región si Q está en el borde de la región la intensidad de Q en el borde va a ser menor que la intensidad en P que es un elemento de Q ok vamos a ver vamos a ver lo diferente hagamos aquí un zoom a Q cuando Q era anaranjado entonces usamos anaranjado otra vez ok vamos a ver el punto de región extrema es que todos los pixeles en el borde ok tengan intensidades que son mayores a todos los pixeles en Q ok o sea si este es Q entonces la región es extrema si todos los pixeles que estoy aquí marcando en rojo que son los pixeles que pertenecen al borde tienen intensidades que son mayores a lo que está aquí adentro o menores a lo que está ahí adentro ok entonces bueno son las dos se llama región de intensidad mínima y región de intensidad máxima o sea tenemos una región con un borde que es siempre máximo o mayor que el contenido de la región o menor que ese contenido de la región ok entonces vamos a ver una región extrema que es esas que acabamos de ver de máxima estabilidad que es lo que llamamos los EMSER vamos a asumir que tenemos una sucesión de regiones Q1 Q2 Q3 ok digamos imaginémonos la imagen así como uno se las imagina con watersheds o con divisorias que es como una montaña ok bueno estoy haciendo aquí la imagen en una dimensión digamos que esto es X y esta es la intensidad de la imagen ok entonces va a ser una secuencia de regiones digamos que este es Q1 vean que aquí en el borde este borde este pixel del borde y este pixel del borde son mayores que todos los valores de la imagen allá adentro entonces aquí tenemos por decirlo así la región Q1 la región Q2 ok tenemos la región Q3 etc etc entonces sería Q1 Q2 Q3 ok entonces tenemos una sucesión de regiones Q1 Q2 Q3 tal que Q1 es un subconjunto de Q2 que es un subconjunto de Q3 y todas estas regiones son extremas ok o sea en todas el borde siempre va a ser mayor que todos sus elementos en este ejemplo que estoy poniendo aquí puedo hacerlo al revés ok vamos a decir que este QI estrella es de máxima estabilidad si y solo si esta magnitud que vamos a llamar Q minúscula de I donde I es prácticamente el nivel de intensidad que estoy usando bueno si este Q de I esto es la cardinalidad o sea el número de elementos de la región en un QI superior menos el número de elementos en la región en un QI inferior dividido entre QI ok o sea dividido entre el número de elementos que tengo aquí ok hago todo este cálculo de QI para absolutamente todos los valores de I y el que tenga el mínimo o un mínimo local a eso lo voy a llamar una región extrema ok de máxima estabilidad o sea de hecho la máxima estabilidad lo que me está diciendo es que es un mínimo local ok bien esto parece bastante complicado pero el punto es que son regiones que cambian muy poco con fuertes cambios de intensidad y a pesar de que esto parece un algoritmo muy complicado en especial esta parte de buscar las regiones que tienen un borde que es máximo y además buscar toda esta sucesión de regiones parece que es un problema terriblemente complejo pues lo interesante es la propuesta que hacen los autores que proponen el EMSER que hay algoritmos casi lineales de hecho n de log de log de n me parece que es la complejidad del algoritmo o sea es prácticamente un algoritmo lineal en el que uno puede calcular estas cosas de forma muy muy eficiente y muy rápida entonces aquí vemos un ejemplo de de regiones calculadas por regiones de este tipo del tipo EMSER entonces aquí vemos imágenes que están fuertemente distorsionadas pero vean como las regiones detectadas son prácticamente las mismas en las dos imágenes lo mismo en estas otras dos entonces bueno esto es Matas y otros autores me parece que ellos son de la de la universidad de Praga hicieron esta propuesta en el 2004 y desde ese entonces el EMSER ha obtenido bastante bastante atención en la literatura y se empieza a usar cada vez más ok un punto importante es vean que estas son regiones completamente irregulares a diferencia de lo que vimos antes que si uno quisiera podría con el con los eigenvalores y eigenvectores y los lambdas de las matriz geciana o del tensor de estructura uno podría asumir que esto es una elipse ok es una forma muy usual de representar esto en especial si estamos usando afinidad de hecho muchos autores simplemente toman el eigenvector grande y usamos un círculo de ese tamaño ignorando el segundo componente bien para hacer los sensor compatibles con eso lo que podemos hacer es estimar digamos para todo este borde cuál es la elipse de mejor ajuste ok y con eso de hecho varios autores lo proponen entonces uno vuelve a un digamos un detector de puntos de interés compatible con todos los otros para poder compararlos entre sí ok bueno ya vimos cómo detectar los puntos de interés vimos que requerimos posición ángulo radio o incluso una elipse para poder ser invariante ante transformaciones afines ahora si yo tengo una región de esas cómo puedo describir las las regiones ya de la imagen que esa punto de interés o esa región de interés me está denotando o sea cómo quiero describir lo que está ahí una propuesta sería simplemente uso la imagen que está ahí adentro como descriptor el problema es que la imagen es muy sensible a iluminación puede cambiar la intensidad de luz pueden cambiar las sombras es muy sensible a cómo se distorsiona la perspectiva de las cosas o sea si hago una transformación 3D el contenido de la imagen puede variar bastante de tal modo que está muy demostrado que usar la imagen directamente no es una buena idea entonces digamos para eliminar los problemas de iluminación podemos usar bordes ya sabemos que bordicidad por ejemplo una medición de bordicidad usual es el gradiente entonces existen muchísimas propuestas de estos descriptores casi todos basados en el gradiente MOPS SIFT PSA SIFT SURF GLOW este en principio según Mikolajik pero lo que pasa es que Mikolajik lo diseñó así es que hay que probarlo un poco más este es el mejor descriptor que existe hasta ahora pero es muy lento SIFT es el más citado en la literatura porque sigue teniendo los mejores resultados en gran variedad de escenarios el SURF es un intento de hacer el SIFT rápido porque el SIFT por su complejidad pues se toma su tiempo no tanto como el GLOW pero si se toma su tiempo entonces vamos a ver aquí muy por encima en que consiste en el SIFT significa Scale Invariant Feature Transform lo propuso Lowe desde el 99 pero Lowe tiene un artículo del 2004 que es donde con toda la experiencia ganada en los años ya hace la presentación digamos oficial formal de su descriptor la idea es que vamos a tener una región en la propuesta original de Lowe no existía todavía la invarianza afín entonces siempre tenemos por decirlo así regiones cuadradas y vamos a dividir la región en un número de celdas por decirlo así bueno vamos a calcular el gradiente para empezar pero vamos a dividir esta parte en un número de partes por ejemplo aquí 8x8 ok tenemos 8x8 funciones en cada una de estas tenemos el gradiente con su magnitud y su dirección lo que vamos a hacer es construir nuestro descriptor tomando un número menor digamos de muestras aquí tenemos 8x8 aquí tenemos 2x2 y lo que vamos a hacer es construir el histograma aquí de direcciones basados en esta parte para esta parte vamos a usar estos perdón para esta parte vamos a usar estos para estos vamos a usar estos etcétera etcétera ok y estos histogramas se construyen muy parecidos a los que mencionamos ahora para encontrar la orientación que de hecho hablando de orientación usualmente lo que uno hace es toma la imagen y hace que esta sea la orientación o sea uno va a tener que rotar aunque sea implícitamente la imagen para alinearla con esta orientación y así obtener la invarianza la rotación lo mismo con la escala lo que tenemos es que escalar la imagen para que siempre usemos el mismo número de gradientes acá ok entonces vamos a hacer el histograma de esto y lo vamos a poner por acá por ejemplo low en vez de usar 8x8 usa 16x16 valores aquí y además no hace solo 4 histogramas sino que haría hace más bien 4x4 histogramas ok entonces este pedazo de aquí estaríamos describiendo este pedazo de acá etcétera etcétera bien entonces con estos números si usamos 8 bins por histograma o sea aquí tenemos solo 8 direcciones 0,45,90 etcétera etcétera entonces vamos a obtener un histograma o más bien un descriptor de 128 dimensiones ok ¿por qué? porque tendríamos aquí 4x4 serían 16 y tendríamos eso por los 8 bins ok y eso nos da los 128 dimensiones entonces eso es prácticamente el descriptor shift que tanto se comenta en la literatura hacer todos esos cálculos pues se toma su tiempo hacer los histogramas interpolar en los histogramas donde está el máximo etcétera etcétera eso se toma su tiempo entonces bueno no es el el algoritmo más rápido surf surge entonces como una opción ellos sacrifican precisión del método buscando cómo acelerar lo más posible las cosas y esta aceleración la logran utilizando lo que se llaman imágenes integrales las imágenes integrales es una idea bastante interesante para poder calcular muy rápido sumas de pixeles en regiones rectangulares entonces de hecho déjenme agregar aquí una hoja para explicar esto porque es interesante la idea de imágenes integrales es que ustedes van a tener la imagen original y la imagen integral prácticamente lo que van a hacer es bueno el pixel que está aquí va igual el segundo pixel que está aquí es la suma de este pixel más este este pixel más este va a ir aquí luego a esos dos le van a sumar el tercero y ese tercero va a ir aquí ok etcétera etcétera lo mismo van a hacer hacia abajo ok aquí van a tener otro pixel entonces la suma de estos dos pixeles la van a poner aquí la suma de ese pixel con este va a ir acá etcétera etcétera este pixel de aquí va a ser la suma de los cuatro pixeles que están por acá o sea va a ser este pixel más este pixel va a ir aquí etcétera etcétera entonces así construimos una imagen integral eso se construye bastante rápido es de hecho que es solo con una barrida es un algoritmo de n generar esta imagen integral ahora si ustedes de la imagen original quieren encontrar cuál es la suma de todos los pixeles en este rectángulo entonces este rectángulo lo portan para acá y simplemente lo que hay que hacer es leer cuánto es el valor en este pixel porque el valor en ese pixel me va a decir cuál es la suma en toda esta región ok hay que restarle lo que diga este pixel de aquí porque lo que diga ese pixel de aquí es la suma de todos los pixeles que están hasta acá ok entonces de hecho este pixel menos este pixel es la suma de todos estos valores cuando yo le reste el valor que tenga este pixel por acá entonces le voy a estar restando la suma de todos estos valores entonces observen nada más algo esta región de aquí la estoy restando dos veces pero no hay problema entonces porque simplemente lo que voy a hacer es ver este pixel de acá y sumárselo de nuevo para compensar que resté esa parte dos veces entonces con cuatro sumas prácticamente bueno sumas y restas prácticamente estoy obteniendo la suma de muchísimos pixeles y eso es eso me ahorra montones de tiempo entonces la idea del surf se basa en usar exhaustivamente este tipo de integrales y en vez de usar por ejemplo una derivada de gaussianos que es una función bueno veámoslo mejor en una dimensión derivadas de gaussianos que serían funciones de este tipo perdón de este tipo ellos simplemente lo aproximan con aquí más o menos así y así ok estos son regiones cuadradas y prácticamente eso es lo que se usa para acelerar todo el proceso el descriptor usa wavelets de har que es prácticamente filtros de roberts para derivar a diferentes escalas y las regiones las van a describir de acuerdo a esos coeficientes de har simplemente los coeficientes sumas directas y magnitudes el detalle lo pueden revisar en el artículo de de Bay y los otros autores bien por último como buscamos digamos ya tuvimos tenemos la imagen encontramos puntos de interés con una región asociada obtuvimos un descriptor para este punto de interés digamos que tenemos otra imagen y tenemos aquí varios puntos de interés y yo quiero ver cuál de todos estos puntos de interés corresponde a V ok quién será cómo cómo encuentro eso bien la idea o el punto de partida o la suposición detrás de todo esto es que los vectores que describen a cada una de estas regiones ya sea shift o surf o lo que sea la distancia entre estos vectores me dice qué tan poco similares son en otras palabras si yo hago así distancia euclidiana de V1 menos V2 ok entonces si esta distancia es muy grande quiere decir que esas regiones son diferentes y si la distancia es cercana entonces son parecidos el surf y el shift y todos estos descriptores han sido diseñados para que me reflejen esto entonces cualquier tipo de estructuras usadas en reconocimiento de patrones para encontrar similitudes es válida aquí los métodos en concreto van a depender mucho de la aplicación porque por ejemplo panoramas usualmente suponemos que si tenemos una imagen la segunda imagen se va a traslapar con esta de tal modo que si yo ya encuentre un punto de interés puedo buscar otros relativamente cerca o sea yo sé más o menos donde andan los puntos de interés así es que los algoritmos pueden buscar digamos o tienen que buscar solo entre un número limitado de puntos de interés entre sí por otro lado cuando estamos haciendo reconocimiento de patrones pues tenemos cientos de puntos de interés o miles o millones de puntos de interés y necesitamos encontrar rápidamente cuáles son los que más se parecen entonces aquí quizá una de las estructuras de datos más utilizadas es lo que se llaman los KDTrees la idea del KDTree es permitir la búsqueda del elemento más cercano o los elementos más cercanos en un tiempo de O de log de N observen que si ustedes tuviesen un punto de interés en esta imagen y tienen 250 puntos de interés en otra en una implementación ingenua ustedes tendrían que tomar el vector V1 compararlo contra los 250 vectores ok y bueno ver cuál cuál es el que tiene la distancia más cercana tendrían que estar haciendo los cálculos de distancias en vectores de 128 dimensiones lo que implica restar componentes elevarlas al cuadrado sacar raíz cuadrada bueno la raíz cuadrada no es necesaria porque estamos comparando por cercanía pero hacer estas 250 comparaciones para cada uno de estos es bastante caro entonces la idea del KDTRI es que uno no tenga que hacer las 250 comparaciones sino solo algo basado en el logaritmo o sea por ejemplo con 250 con 8 comparaciones asegurarnos que ya tenemos quien es el mínimo el algoritmo de KDTRI bueno lo pueden encontrar en todo lado la idea es almacenar estos datos en una estructura de árbol es un árbol binario donde la idea es que en cada nivel ustedes parten el conjunto de datos en dos donde en este nivel me va a decir en cual de las dimensiones o sea por ejemplo en cual de las 128 dimensiones del dato yo voy a partir los datos en dos en donde en esa dimensión yo parto los datos y eso lo aplico recursivamente ok entonces cada vez en cada paso que yo en cada comparación que yo hago solo me quedan la mitad de los datos por eso es que si tengo 250 datos en la primera comparación ya descarté 120 ¿qué es? 125 en la segunda comparación ya descarté 62 etcétera etcétera de tal modo que como voy reduciendo la mitad en cada paso en 8 comparaciones yo ya tengo el resultado bien entonces en resumen bueno vimos características de los puntos de interés y porque es interesante el tema en visión por computador vimos en concreto como calcular los puntos de interés a través del tensor de estructura de la noticia geciana vimos distintas métricas de interés como la de She o Harris y vimos como alcanzar las invarianzas que le agregaron a los puntos de interés además de la posición XY le agregamos un radio le agregamos una orientación y eventualmente para la invarianza a la afinidad le agregamos por decirlo así un factor de aspecto ¿ok? ¿cómo se llama? una tasa de aspecto luego hablamos de descriptores en particular del shift y del surf y por último bueno mencionamos la búsqueda de correspondencias entonces como tarea para esta semana queda revisar el artículo de low porque es un buen repaso histórico de cómo se llegó a estos puntos de opcional les dejo repasar el artículo de surf y bueno tienen bastante que trabajar en el proyecto así es que no vamos a poner ninguna tarea programada esta semana ¿no? 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 Gracias.